¡Suscríbete! 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 Aunque se enoje tu nana Sonido Brace Las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura Los hombros también, los pies y la cadera con sabrosura Germán ya no está bailando, Jorge, Pancho y Casimiro Bailando de caballito, con todas se dan un tiro Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu padre? Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Luego se dice al oído Ay, chiquitita linda, bellocha, bellocha, bello y mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay, chiquitita linda, bellocha, bello y mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay, chiquitita linda, bellocha, bello y mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay, chiquitita linda, bellocha, bello y mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? DJ En las mezclas, DJ Jarrocho Preparados, listos ya Sufran copiones Yo ya me estoy empadando De tanto estar aguantando La carrilla de mis suegras Y los gritos de mi vieja Y que vete ya A ver si encuentras empleo ¿Por qué ya? Porque ya se acabó el dinero Y que vete ya Aunque sea de panetero Y no estés Con la bola de musiqueros Y que bla, bla, bla Que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 bla Que wiri, 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 wiri Y que bla, bla, bla Que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 bla Que wiri, 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 wiri Estoy bien acorralado Ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo Que ella quiere de comer Estoy bien acorralado Ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo Que ella quiere de comer Y que vete ya A ver si encuentras empleo ¿Por qué ya? Porque ya se acabó el dinero Y que vete ya Aunque sea de panetero Y no estés Con la bola de musiqueros Y que bla, bla, bla Que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 bla Que wiri, 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 wiri Y que bla, bla, bla Que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 bla Que wiri, 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 wiri Sonido Brains Y que vete ya A ver si encuentras empleo Porque ya Porque ya se acabó el dinero Y que vete ya Aunque sea de panetero Y no estés Con la bola de musiqueros Y que bla, bla, bla Que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 bla Que wiri, 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 wiri Y que bla, bla, bla Que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 bla Que wiri, 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 wiri Sonido Brains Sonido Brains Yo tengo un perro Que todo me lo dice Cuando salgo pa'l trabajo Que se queda vigilando Y cuando llego Me cuenta Todo lo que está pasando Cuando salgo pa'l trabajo Que se queda vigilando Y cuando llego Me cuenta Todo lo que está pasando Yo tengo un perro Que todo me lo cuenta Yo tengo un perro Que todo me lo dice Esta es la historia de un buen amigo Que compra un perro para que ese perro le vigile a su mujer Cada vez que él sale para el trabajo, lo llama por teléfono Y de esa manera, el perro le contesta Mi mujer está ahí Está con el vecino En ropa interior Y están en mi cama ¿Y qué están haciendo perro? Dímelo perro Todavía está ahí Se bebió mi whisky Oyendo mis discos Hablando de mí ¿Y qué están haciendo perro? Dímelo perro ¡Gracias! 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 Para que no pase por bobos ¡Gracias, perro! Para que cuide a su mujer ¡Gracias, perro! Cuídese de mi consejo ¡Gracias, perro! Aunque sea un perro chihuahua ¡Gracias, perro! ¡Pague de los cuentos todos! ¡Que comienza la fiesta! ¡Y llegamos alterando el ambiente! ¡Los chacas de la banda! ¡Dale una cerveza a la borrachita para que no pare de bailar! ¡Todas las mujeres las manos arriba y los hombres llegan por detrás! ¡Dale una cerveza a la borrachita para que no pare de bailar! ¡Todas las mujeres las manos arriba y los hombres llegan por detrás! ¡Mueve la nalguita, muévete muy rico! ¡Se me está parando el corazoncito! ¡Mueve la nalguita, muévete muy rico! ¡Mueve la nalguita, muévete muy rico! ¡Se me está parando, se me está parando mi corazoncito! ¡Que comienza la fiesta! ¡Dale una cerveza a la borrachita para que no pare de bailar! ¡Dale una cerveza a la borrachita para que no pare de bailar! ¡Todas las mujeres las manos arriba y los hombres llegan por detrás! ¡Dale una cerveza a la borrachita para que no pare de bailar! ¡Todas las mujeres las manos arriba y los hombres llegan por detrás! ¡Mueve la nalguita, muévete muy rico! ¡Mueve la nalguita, muévete muy rico! ¡Mueve la nalguita, muévete muy rico! ¡Se me está parando, se me está parando! ¡Mi corazoncito! ¡Mueve la nalguita, muévete muy rico! 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 ¡Esta es una buenísima rola! ¡Mueve la nalguita, muévete muy rico! ¡Mueve la nalguita, muévete muy rico! ¡Eso, eso, eso! ¡Sígane bailando, sígane bailando! ¡Mueve la nalguita, muévete muy rico! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mueve la nalguita, muévete muy rico! 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 Salchichita, salchichón, salchichita, salchichita, ¡dale, dale, chicharrón! Salchichita, salchichita, salchichón, salchichita, salchichita, ¡dale, dale, chicharrón! Saca la botana, 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 pero ya Déjate, déjate un poquito menos a la nave, mira nomás, déjate, déjate, chulado Con el nuevo sabor de la música, tonta, prenda, hace The Little Reigns FESA AMBOS SOL, SOL, SOL Música Desde Veracruz, México Sonido Brains La Bestia del Sabor Música 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 Saltando Ejo, saltando Ejo Diciendo Ejo, saltando Ejo Ejo, salve la tajita, guarda el ritmo Diciendo Ejo, saltando 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 Teniendo miseria, no querrá, se me hace que no va a ir a bailar En este momento yo me animo y le digo, vamos a bailar En este momento yo me animo y le digo, vamos a bailar Sale sobre el sándwich, bónale, ya está Arre, ok, se hizo la maniaca Sale sobre el sándwich, bónale, ya está Vamos, yo te quiero bailar Ya ves con palabras, la voz es rico Estoy viendo una nena pa' bailar, estoy viendo una nena pa' gozar En este momento yo me animo y le digo, vamos a bailar Vamos a bailar, en este momento yo me animo y le digo, vamos a bailar Sale sobre el sándwich, bónale, ya está Arre, ok, se hizo la maniaca Sale sobre el sándwich, bónale, ya está Vamos, yo te quiero bailar De ese Miracruz México, sonido Brains La bestia del sabor La bestia del Freund La bestia del lector Kod tolerant La bestia del lemby